hola amigos de youtube hoy les enseñaré cómo usar ofi online ofi en línea lo que tenemos que hacer introducimos nuestra cuenta de hotmail y luego que entremos a nuestra cuenta hotmail le enseñaré cómo utilizar ofi online muchas veces no tenemos ofi en nuestro ordenador y tengo office pero utilizo linux entonces muchas veces queremos hacer algo en word para que sea compatible con otras máquinas en que puedo hacerlo también pero es un poco más difícil entonces le haremos donde dan todos esos puntos como un pequeño cuadro le damos y vemos todo lo que no tiene en nuestro correo vemos que tenemos por online ser online power por online one drive y la nueva que sacaron en estos días se llama suey son muy buenas hoy enseñaré a utilizar word algunas características porque sabemos utilizar word le damos esperamos unos minutos unos segundos muchas veces nos vemos la necesidad de hacer trabajo pero no tenemos el ofi pero simplemente en nuestro correo tenemos esa cuenta entonces aquí podremos ver unas cuantas planillas y aquí de este lado donde está el mouse podemos ver los trabajos que hemos hecho recientemente entonces podemos ver diferentes planillas de diferentes cosas que podemos hacer en el momento pero yo le daré a un nuevo documento en blanco entonces vemos que entró con mi cuenta y así sucesivamente ustedes también entrarán con su cuenta para poder trabajar en lo que es ofi online es sencillo es fácil e igual que utilizar ofi instalado la ventaja que tendremos aquí es que es el último ofi aquí donde ese documento 23 es el nombre de ese de ese documento que estamos creando donde hola como están entonces aquí le pondré youtube automáticamente ya yo escribí esas dos cosas ya el programa aquí donde ven el mouse ya ha guardado eso en one drive pero algo que quizás se pregunten donde guardo donde guardo esa información como lo guardo en la computadora son cosas bien importantes que debemos saber ya que nuestro documento está hecho está arreglado está modificado tiene todo lo que queremos que tenga el documento como lo guardaremos fácil le damos donde dice archivo y le damos guardar como si queremos guardar en pdf si le guardamos en odp en otro formato si queremos hacer una copia en nuestro equipo esa es la que queremos o queremos guardarlo en one drive entonces yo haré una copia en mi equipo entonces nos saldrá un cuadro y se haga clic aquí para descargar el documento entonces vemos que nos sale este cuadro de que tenemos que guardar nuestro documento ya guardé mi documento entonces lo abriré en word porque no uso word uso libre office pero utilizo word en la nube es cómodo y fácil y podemos ver que se guardó lo que guarde es algo sencillo e interesante ahora abriremos así rápidamente powerpoint para que podamos observar como se ven esas aplicaciones son aplicaciones que salvan vidas podemos usarlo para la universidad para nuestro colegio para donde quiera que estemos asistiendo que nos permitan o no requieran utilizar estas aplicaciones las tenemos y sus asociadas han hecho algo muy importante por la comunidad porque poner esto poner esto a servicio de todos los usuarios gratuitamente es algo que no tiene precio y aquí vemos como es powerpoint todo es igual igual y para guardar se hace de la misma manera se hace de la misma forma también les enseñare en otro tutorial como transformar de un video de un documento de word a pdf ya estando hecho eso era todo amigos de youtube espero haber llenado sus expectativas con este pequeño video que quise mostrar de off-line y powerpoint lo motivo a que utilicen esas otras aplicaciones de en la nube de microsoft son muy buenas se las recomiendo las utilizo todas pues son unas aplicaciones muy buenas para el uso diario de cada uno de nosotros hasta la próxima suscríbanse y dejen comentario